SIRA Data Platform es la iniciativa de Plain Concepts para construir data lakes empresariales en nuestros clientes en menos de 24 horas y ayudarles a gestionar el dato y aplicar prácticas de gobierno de datos que les ayuda a resolver sus problemas no solamente de desarrollo de casos de uso con sus datos sino también los nuevos problemas regulatorios con Plainancy con GDPR, etc. Una de las cosas que nos ha resultado particularmente complicadas era garantizar que podamos desplegar esta solución en nuestros entornos de cliente de modo que Plain Concepts no mantiene ningún dato de nuestros clientes, se despliega todo sobre su infraestructura de Azure y se despliega de un modo automatizado. 24 horas es el tiempo en el cual nosotros podemos desplegar esa solución y el cliente puede empezar a ingestar datos. Otra de las partes fundamentales en la plataforma es garantizar que la ingesta de datos se desarrolla de la manera más eficiente posible de un modo que no solamente pueda escalar de modo que pueda ingestar teras y teras de datos diarios sino que además también nos permita que esos pipelines de carga se construyan en cuestión de horas y no de días o semanas como estamos viendo en muchos otros escenarios empresariales. Por otra parte queremos ayudar con la gobernanza del dato y una de las tareas principales es ayudar con todos los retos que nos suponen las nuevas regulaciones, en concreto la GDPR pero también las regulaciones específicas de industria. Para ello ayudamos con mecanismos de clasificación, catalogado de datos, el linaje de datos que es súper importante y también con modelos de enriquecimiento de Machine Learning para detectar automáticamente información personal que pueda indicarnos que tenemos que utilizar con cierto cuidado algunas de los datasets de nuestra empresa. Por otra parte y de cara a protegernos de cara a la ubicación geográfica de los datos y a las regulaciones que obligan a que los datos permanezcan bajo ciertas jurisdicciones, permitimos definir diferentes Data Storage Units con diferentes motores de almacenamiento, motores de computación y ubicación geográfica. Por último tenemos un mecanismo completo de seguridad que permite definir seguridad a diferentes niveles jerárquicos a lo largo de la organización independientemente de que utilicemos motores relacionales, motores de grafos, acceso directo al Data Lake de un modo homogéneo, de un modo común para todos los casos de uso de la empresa. Por la propia naturaleza de Sidra, Sidra es una aplicación que ayuda a desarrollar la estrategia empresarial del dato de nuestros clientes. Por tanto, por definición está principalmente orientada a clientes de un tamaño medio o grande y además clientes que o estén a punto de empezar, esté en su roadmap el proceso de transformación digital o hayan ya empezado su proceso de transformación digital y estén buscando modernizar su plataforma de datos.